¿Qué sucede si conoces a alguien y de un día para otro desaparece como si nada? Es decir, deja de existir. Las historias que te contaré hoy son totalmente extrañas, así que escucha con atención. En la noche del 25 de noviembre de 1809, un diplomático británico llamado Benjamin Bathurst estaba en camino a Berlín con el fin de volver a Londres después de un importante viaje a Viena. Bathurst hizo una parada en la ciudad de Perleber para conseguir nuevos caballos y comida. Después de que sus caballos estuvieran listos y después de terminar de cenar, Benjamín le dijo a su asistente que iba a salir y a esperar en el carro para que pudieran continuar su viaje. El diplomático salió y el asistente le siguió, pero momentos después, cuando éste abrió la puerta del carro, comprobó que Benjamín no estaba allí, a pesar de que había salido segundos antes. Teniendo en cuenta su importancia como diplomático, comenzó una búsqueda, con perros recorriendo el bosque, pero no encontraron nada. Después de varios días, apareció la capa de Benjamín en un baño y las botas en un desierto cercano. Debido a que en ese momento la región sufría los efectos de la guerra, la esposa de Benjamín pensó que los franceses habían secuestrado a su marido, pero el mismísimo Napoleón Bonaparte le negó tener algo que ver en su desaparición e incluso participó en la búsqueda. Al final, Benjamín desapareció para siempre, sin dejar rastro de su existencia. El 1 de abril de 2006, Brian Chaffer salió a tomar unas copas en un bar llamado Ugly, ubicado en Estados Unidos. En algún momento, entre las 1 y las 2 de la madrugada, llamó a su novia y luego fue visto hablando con dos mujeres en el bar. Esta sería la última vez que alguien lo vería. Una investigación posterior reveló que nadie recordaba haberlo visto después de hablar con las dos mujeres. Y aún más extraño, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron entrando a Brian en el bar, pero no salieron. No hubo evidencias de crimen o ajuste de cuentas, y los investigadores determinaron que se trató de otra desaparición inquietante sin resolver. El 8 de julio de 2007, Barbara Bollick, de 55 años, estaba en excursión con su amigo Jim Ramaker, en la cordillera Bitterroot. Barbara estaba 6 o 9 metros detrás de él. En un momento dado, Jim se detuvo para mirar el paisaje, y cuando se volvió, Barbara había desaparecido. Solicitó a ayudas a servicio de rescate, quienes hicieron una búsqueda completa por los alrededores, y ni rastro de la mujer. Aunque Jim Ramaker fue la última persona en ver a Barbara viva, la policía no encontró ninguna evidencia para sospechar de él. Al parecer, la tierra se la tragó. Como siempre ocurre en estos casos, teorías hay muchas, pero saber al 100% que ocurrió, no se puede. ¿Tú qué crees? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla, y suscribirte a mi canal. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfahi. Adiós. Adiós. Adiós.